Eddie reflexiona para ti Espero que la audiencia mantenga su presencia Eddie reflexiona, todos los días acciona Denuncia dictadura, mantiene su postura De popular cultura, su trabajo es de altura Junto a Harold Crespo, los cotorros son duetos Resumen la semana, la realidad cubana Un plato fuerte, advierte en las noches de los viernes Vale, Alex, tienen la historia que no miente Distintas plataformas contando sus historias Presos del 11J, asaltaron la gloria Presos del 11J, asaltaron a la gloria Eddie reflexiona, su programa acciona Yeah, yeah, yeah Eddie reflexiona, su programa acciona Yeah Contra el comunismo Yeah, yeah Y recuerden mis cubanos que nosotros no emigramos Nosotros escapamos por culpa de esa dictadura Patria, libertad y vida Hola familia, hola mi gente linda Eddie reflexiona, pasando a saludar Y a desearles un excelente día Y darles muchas gracias por todo el apoyo que a diario estamos recibiendo En el día de hoy les traigo dos videos De Fernando Vázquez Para los que no conozcan a Fernando Vázquez El otro día estuvimos reaccionando Donde él trajo un testimonio Y habló sobre todo lo que estaba pasando Lisandra Góngora, la presa política Una gran guerrera que está injustamente presa 14 años solamente por pedir libertad Así que los invito a pasar a este programa que hicimos Donde hablamos y contamos todo lo que está pasando Lisandra Góngora Bueno, en esta ocasión El doctor Fernando Vázquez nos trae dos videos Donde en el primer video nos cuenta Como el jefe de sector va a su casa A darle una citación Es decir, interrumpe su privacidad Invade su privacidad Y hay una parte del video que se queda muteado Y después él hace otro video en sus redes sociales Donde cuenta esa parte que se quedó muteada Bueno, no lo voy a contar más para que puedan ver Este video que nos trae este gran patriota Nada, les pido que compartan Que nos regalen un like Que es una de la manera que nos apoyan Y nada, agradecido por el apego que a diario estamos recibiendo Y como siempre digo Esto es por la libertad de Cuba Por la libertad de todos los presos políticos Que verdaderamente lo que la están pasando mal Son los presos políticos El pueblo cubano Que ojalá algún día despierte Y se dé cuenta del gran poder que tiene en sus manos Que eso la dictadura le teme Lo sabe Ese régimen dictador sabe Que si ese pueblo se levanta Se le va a acabar el juego Por 65 años Que ha tenido esa tiranía castrista Que mantiene un pueblo en la miseria En la necesidad A más de mil presos políticos Y injustamente Simplemente por pedir libertad Así que nada familia Nos vemos hoy Hoy tenemos programa por la noche Nada Patria, libertad y vida Libertad para todos los presos políticos de Cuba Abajo la dictadura cubana Mire, mire Mi nombre es Fernando Vázquez Soy doctor Fernando Vázquez Vivo aquí Usted es jefe sector Usted es jefe sector Usted es jefe sector Usted está aquí En el sector de la policía Para cuidar a los ciudadanos Para cuidar a los ciudadanos No está Para hacerle juego A tal Ariel A los otros Que están vestidos de civil Están vestidos de civil Y le actúan por encima de la ley Por encima de los fiscales Por encima de ustedes Yo estoy en un postoperatorio Yo no puedo ir A una citación Que ustedes me dan En donde ustedes me dan Ustedes tienen que respetar El postoperatorio de un paciente No están aquí Para que me quiera Ariel Ahí en el sector Yo no he cometido Yo estoy aquí dentro de mi casa Haciendo un postoperatorio Yo no he violado la ley Yo no he hecho nada No, no me hagan ninguna citación No me hagan ninguna citación Usted no me hagan ninguna citación Yo le estoy comunicando a usted Que estoy en un postoperatorio Usted me ve a mí allá abajo En la calle Usted no me ve ahí en la calle Usted me ve aquí en mi casa Haciendo un postoperatorio Para que usted Usted tiene que hablar conmigo Algo Usted me está citando Para hablar con usted Dígamelo aquí Dígamelo Lo que usted me tiene que decir Dígamelo Dígamelo Si yo estoy aquí Yo no estoy saliendo de la calle Yo no estoy cometiendo ninguna infracción Yo no estoy violando la ley Lo que usted me tenga Lo que tenga que decir El tal Ariel Mira El Ariel se ha subido aquí Me ha golpeado la puerta Me ha echado brujería Me ha gritado allá abajo Usted no Usted jefe sector Le ha dicho Por favor Por favor jefe sector Usted está aquí Para proteger a los ciudadanos Yo no quiero entrevistarme con usted Usted entrevistarse conmigo Dígamelo Lo que usted me tiene que decir Aquí Yo estoy Yo soy un ciudadano Soy un médico Recién operado Jefe sector Mire Yo soy un ciudadano Recién Yo soy un ciudadano Recién operado Dígamelo Lo que usted me tiene que decir Dígamelo aquí Usted está aquí Dígamelo He violado la ley Y no he cometido Algún delito No Si a ver A ver Morning sunshine Morning sunshine Good morning Dígamelo A ver No jefe sector No jefe sector Le estoy diciendo No jefe sector Le estoy diciendo Me está haciendo una citación Me está haciendo una citación Una citación Donde el motivo de la citación Es entrevistarme Yo no tengo que entrevistarme Yo no tengo nada que decirle Mire Lo que yo tenga que decirle A nadie A ver Dígame Dígame A ver A ver A ver A ver Dígame 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 Escúcheme Sí a ver Dígame Escúcheme Yo no lo maltratado No No Está bien Está bien Ha venido a citarme A mi domicilio Que estoy recién Operado Dígame Dígame Escúcheme Para que pueda interpretar Lo que le quiero decir Sí Yo solamente Me quiero entrevistar Con usted Dígame Escúcheme Nosotros Yo como autoridad Antes de venir aquí A su casa Y decirle Lo que le tengo que decir No es el lugar ¿Por qué? Porque donde yo me entrevisto Con la ciudadanía Es en mi lugar En mi lugar Ya sea En el sector de la policía O en Zapate C Yo no tengo que venir Porque Hacer la pregunta Mire La última vez Que usted estuvo aquí Estuvo en la casa De la vecina Enfrente La citó Para el sector Y ahí estaba El tal Ariel Y la amenazó Con hacer una carta Advertencia Me tiene en media cuadra Vigilando Esa es la función De usted La última vez Estaba en la estación Mire Escúcheme usted Yo estaba ahí La perseguidora Con los de ustedes De ahí a la policía De Zapate Y se bajé a la perseguidora Y le dije Llévenme para la estación De policía A entrevistarme Con el jefe de ustedes De por qué tengo que tener Una perseguidora Ahí puesta delante Y yo sin poder salir De mi casa Y qué hicieron Llegaron allí Y me encerraron En un calabozo Me dijeron CSR Intensión de la CI Y me dejaron Nueve horas ahí ¿Para qué usted quiere Que yo baje Para volverme a meter En un calabozo? No pude estar En un calabozo No puedo ir A un calabozo Estoy postoperado No puedo Bueno No haga la citación Yo no voy a ir Yo no voy a ir Yo no voy a ir A usted Ahora háganme el proceso Por desobediencia Estoy en un postoperatorio No No puedo bajar La policía No está para Mandar a nadie La policía Para cuidar al ciudadano No puedo bajar Estoy en un postoperatorio Mire Fíjese usted Que le dije Al consultorio Le dije Tráiganme aquí Los apósitos Tráiganme aquí En un calabozo No puedo Pero ¿Por qué usted Tiene que hablar Con el tal Ariel S Si usted es jefe sector Usted bien Dígame Sigue a ver Escúcheme Alguien le ha dicho Que lo voy a detener No, eso es lo que han hecho Ah, eso es lo que han hecho Escúcheme Escúcheme Yo como jefe sector Le he dicho Que lo voy a detener En algún momento Yo no le he dicho Que lo voy a detener Usted está hablando Que lo van a detener Porque está subiendo El video para las redes Pero yo en ningún momento Le he dicho Que lo voy a detener Tengo que protegerme Tengo que protegerme Está viniendo Hacemos una citación ¿Para qué? Ya le estoy diciendo Que para entrevistarme Usted no tiene que entrevistarme De nada Yo no he cometido Ningún delito Usted como policía No tiene que entrevistar A un ciudadano Que no ha cometido Un delito Que no ha infringido la ley Para que usted Tiene que entrevistarme Yo no tengo nada Que hablar Ni con usted Ni con nadie Con ninguno Yo no tengo que hablar Nada, nada Con la policía Y menos Con los que se llaman Seguridad del Estado No tengo nada Que hablar con usted No me citen No me citen No tengo nada Que hablar con usted Nada Para que usted Quiere citarme ¿Qué ley he infringido El código penal Que eso que usted Tiene que es un código carcelario ¿Qué ley he violado yo? Ninguna Estoy Estoy aquí en mi casa Como un ciudadano Curándome Haciendo el postoperatorio ¿Para qué usted Me está citando? ¿Está llamando A Ariel? No, que no tiene Que llamar a Ariel Usted tiene Su autoridad Como jefe sector Decir a este ciudadano No está violando la ley ¿Para qué lo tengo que citar? ¿A puesto médico? Tengamos ustedes La autoridad De defender al ciudadano No hacer lo que le están Ordenando a esta gente Que lo que están Atropellando Y amenazando Y chantajeando Y metiendo en un calabozo A los ciudadanos No voy A ninguna situación Usted me tiene Una situación De un fiscal De un juez Que diga Que yo he infringido Alguna ley ¿Qué he hecho algo? Yo voy ¿Para qué voy yo ahí? ¿Para que me encierre el calabozo Como han hecho otras veces? No voy ahí ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? ¿Pero qué lo han hecho? ¿Lo han hecho? Sus compañeros De ahí de Zapati C ¿Lo han hecho? ¿Me han encerrado Dos veces el calabozo? ¿Para qué? Sin hacer Sí, a ver Pero usted está entrevistando A toda la circuncrición No Usted viene a entrevistarme A mí ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he infringido la ley? ¿Qué delito he cometido? Ninguno Ninguno He cometido No tiene por qué entrevistarme Yo no tengo nada Que hablar con usted Ahórrese Ahórrese la situación Usted quiere entrevistarse conmigo Yo voy a bajar al sector Y le voy a decir No tengo nada Que hablar con usted Y si está el tal Ariel O está el que está El tal Luisito El que esté Todo eso vestido De civil con moto Que están por encima de la ley Por encima de los fiscales Por encima de todo Menos con él no tengo que hablar nada Con él ni con usted Tengo que hablar nada Ya no tienen que venir a citarme No me citen No me citen No voy a ir No puedo bajar Estoy Estoy aquí haciendo Mi postoperatorio No puedo bajar No voy a bajar Usted me está viendo En la calle a mí No me está viendo en la calle Está viendo aquí en mi casa Y le estoy explicando Entonces vayan y pregúntenle A la médica de la familia Que fue la que me examinó Estoy haciendo un postoperatorio Una operación No haga ninguna citación Usted no tiene que hacer Ninguna citación Un individuo que no ha cometido la ley Que no ha infringido la ley A entrevistarme A entrevistarme ¿Qué? Yo no tengo nada que contestarle a usted No tengo nada que decirle a usted De nada Ya me vino ¿Cómo estoy? Me preguntó ¿Cómo está? Le dije más o menos Ya es todo lo que tengo que decirle Ya No tengo más nada que decirle Buenas noches Esta es una pequeña directa Para explicar lo que ha sucedido Porque Se fue el audio En la grabación anterior Y yo quería explicar Que Que no van a hacerme Aquí a mi puerta El jefe sector Una citación Van a hacerme una citación Para mañana Para el sector de la policía Creo que Este es el método Que están utilizando Para reprimir Para acosar Para Me drintar Para terrorizar Para chantajear Citaciones Para el sector de la policía Para la estación de la policía Y yo En estos momentos Estoy haciendo un postoperatorio Yo me operé De hemorroides Que me venía Venía A tener presentando Durante años Este padecimiento Y estuve a punto de operarme Antes de la pandemia Y se Se fue prorrogando Y bueno Ahora Aproveché los últimos tiempos Ya Estaba muy Muy mal Muy mal Muy grave Y con gran discreción Y en silencio Me hice todos los análisis Y estuve esperando Durante meses Que me llamara al hospital Para operarme Mi postoperatorio Ha sido complicado Hice primero Retención urinaria Después tuve un cuadro Tuve que tomar antibióticos Fue complicado Hice He estado muy inflamado Actualmente Estoy muy inflamado Fui el sábado Al consultorio A la familia Le dije a la enfermera Soe Siempre podía curar Y Luego interrumpí la cura Estoy sumamente inflamado Estoy complicado He tenido que Bajar De mi casa De este postoperatorio Para comprarme yo Alimentos Cosas Porque estoy solo Estoy solo Y han amenazado Aquí a la mitad De la cuadra Personas que me ayudaron La han ido a amenazar De hecho que no me pueden hacer nada Si no van a levantar Una carta de advertencia Por cómplice Tienen amenazado Hasta el que limpia la escalera Han hablado hasta Con la vecina enfrente Para que me vigile La citaron Para el Para el sector de la policía Que van a levantar Una carta de advertencia A vecinos Míos Que porque me ayudaban Porque me ayudaban A hacerle una carta de advertencia Esto es el colmo Esto es el colmo Pero bueno Si la policía Se presta para eso La policía ¿Qué manera de adornar Su uniforme? Prestarse para llevar Al ciudadano Que no ha cometido Ninguna infracción Que no ha violado la ley Llevarla al sector de la policía Para entregárselo A los sicarios Las personas vestidas De civil Que vienen Además lo ha documentado Mi interés Te amenazan Te gritan Te chantajean Te acosan Vienen a tu puerta Te vandalizan Con la policía Enfrente Y la perseguidora Llegan y te meten En un calabozo Dos horas Día Te ponen un cuño De CR Interés de la CI Y sin pasar Ni por la carpeta De la estación de policía Te meten en un limbo legal Te meten ahí En un depósito Lo que les da la gana Están por encima de todo De la fiscalía De los jueces De todo De la ley Aquí no hay ley Ya que no hay ley Porque a quien te vas a quejar Es jefe sector Cuando estuvo citando A la vecina enfrente Le dije Jefe sector Para esto Para allá el acoso Para la amenaza Para allá defiende al ciudadano Para eso está su uniforme Para eso está la policía Juramento que hacen Le hacen juramento De defender al pueblo De defender al ciudadano No se presten más No se presten más Para estos métodos de acoso De intimidación Estos métodos de represión Que están utilizando Estas personas Estas personas que están Por encima de la ley Que están empoderadas Están empoderadas Por personas de muy arriba Están empoderadas Y son los ejecutores Y esto parece Parece la mafia Ya son grupos mafiosos Grupos mafiosos Que vienen en moto Tiro los de Pablo Escobar Y hacen lo que les dé la gana Por encima de la ley Vino el jefe sector Lo iba a hacer Atenderlos ¿Qué es lo que pasa? Le dije Estoy en un postoperatorio Enseguida llamó Al alias Ariel Y yo le dije No, no Tiene que ir Hay que ir a esperar Me de abajo No tengo nada que hablar No tengo nada que hablar Ni tengo nada que ver Con la seguridad del estado Ni con la policía Ni con la seguridad Estoy en mi casa Haciendo mi postoperatorio Cuando le pregunten A la doctora El consultorio Que es la que me ha examinado Ha venido dos veces A examinarme Y dos veces Le he enseñado Las heridas quirúrgicas Le he enseñado Entonces a esa doctora Y a la enfermera El sábado mismo Que no pudo ni siquiera Ni curarme Por el grado de inflamación Que tengo Llevo un mes tomando Antinflamatorio Y cada vez que bajo Para buscar mis alimentos Mis cosas Empeoro Y viro para atrás Porque estoy solo Estoy solo Pero en este camino Es un camino Que cuando tienes que Hacer lo que tienes que hacer Estás solo en el camino Estás en mayoría de uno En mayoría de uno está Entonces me hicieron Esta citación Para mañana Y aquí dice Abajo Que de no acudir a la citación Se me acusará De denegación de auxilio Denegación de auxilio Un médico Denegación de auxilio Un médico No sé qué Denegación de auxilio Si me he pasado Desde el año 83 Desde el año 83 Que comencé a estudiar Medicina En el hospital Cali Tú decías Estoy auxiliando personas No sé He auxiliado personas Donde quiera Aquí en mi patria En África En Livington En Zambia En Argentina En todos lados Aquí en mi cuadra Aquí en mi cuadra Que hay un enfermo Que lo tengo que Que está A mi vecino de arriba Y le salvo la vida Le doy un consejo médico Los auxilios ¿Me entiendes? Entonces ¿De qué me van a De negación de auxilio? ¿A quién? ¿De quién? De negación de auxilio Aquí míralo aquí abajo Mira De negación de auxilio ¿A quién? Si desde el 83 Llevo auxiliando Personas y seres humanos Para eso te haces médico Para auxiliar al ser humano Para servirle Para curarlo Para prevenirle La enfermedad Entonces ¿De qué? De negación de auxilio Y la otra es Falta el respeto A la autoridad ¿No? Yo lo grabé Para que ustedes vean Le estoy diciendo Que no me haga Que si quiere preguntarme algo Que me lo pregunte ahí Para en vez Para en vez No sé Para No sé Eso es interrogatorio Para interrogarme Y ponerme en mano Ahí que me va a esperar El esbirro Allá abajo El sicario Allá abajo A esperarme ¿Me entiendes? Para cogerme Entonces No se presten para eso Yo les digo Esta directa Es para la policía Para eso que se llama PNR Para ustedes No se presten No le hagan el juego más A estos sicarios Que están por encima de la ley ¿Están por encima de la ley? ¿Para qué? Me tienen que citar No dejen de utilizar Sus instituciones El sector de la policía La estación de policía No se dejen utilizar Para estos métodos de acoso De intimidación De chantaje Si él viene Y él viene en su motico Y viene aquí A acosarme Si a los hechos Han vandalizado Me han amenazado Me ha todo Y viene ¿Qué viene aquí? A lo que sea Que vengan Que vengan ellos Y si vienen a preguntarme Que no tengo nada que hablar con ellos No tengo absolutamente nada que hablar Pero nada Nada de nada A mí que no me pregunten Que aquí ya lo sabemos todos Que hace falta Tú pones la red Y ya lo sabes todo No es que qué cuento Qué muela Van a venir a meter Qué cosas De qué van a venir a hablarle a uno Ya lo sabemos todo Quién es quién Qué es lo que hacen En qué están Qué los métodos Todo Aquí afuera En todos lados Ya se sabe todo A qué van a venirle a decir a uno Si ya lo sabemos todo Ya lo sabemos todo No vengan a decir No tienen nada que decir Que interrogar Ni que Nada Nada No hay nada que decir No hay nada que hablar Ya está dicho todo Todo Si es que ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me quieren preguntar? Si el pueblo Ya no los quiere Ya no los quiere El pueblo está disgustado Está disgustado Que ya el pueblo Ya se cansó Se cansó Imagínate tú Ya eso es lo que quieren saber No tienen que preguntármelo a mí Pregúntenselo al pueblo Que están los asesinos Matando por ahí Por todos lados Matando mujeres Matando jóvenes Matando de todos lados Los asesinos andan sueltos No me lo pregunten a mí Pregúntenselo al pueblo Pregúntenselo al pueblo Mientras me tenían La última vez Que fue Que me pusieron la perseguidora De abajo Creo que fue el 27 de enero El día antes del nacimiento De Martí Ese día En la farmacia De Zapati 12 Una viejita Le pusieron ahí un cuchillo A las 10 de la mañana La perseguidora estaba parquía ahí Un cuchillo por al lado Le robaron todos Los tenis Las casas Todo, todo Le robaron todo Y ese mismo día Con la perseguidora ahí enfrente Aquí en 20 Entre 15 y 17 Robaron una casa Se robaron todas las computadoras Se robaron todo Y más abajo En 11 Desvalijaron un carro Mientras la perseguidora Estaba puesta ahí La función de la policía Es proteger el barrio Proteger a los vecinos Proteger a los ciudadanos Evitar que pasen estas cosas Que vengan a un ciudadano Que está haciendo un postoperatorio Vengan Ya les dije Vayan a ver al médico A la familia Vayan a ver A la Que me tienen Que preguntar Yo no tengo nada Que decirle Nada Nada Absolutamente de nada No tengo nada Que decirle A nadie Nada Viniste y me preguntaste ¿Cómo está? Te dije Más o menos Ya Lo único que tengo que decir Ya Dame la mano No les puedo dar la mano Porque esa misma gente Esos sicarios Lo que están Es para la mardana Para aniquilarte moralmente Y foticos a mañar Y retraticos Y la vación Ya esa bola No tiene efecto Ya esa bola No tiene efecto Porque los conocen Ya todo el pueblo Los conoce ¿Sabes qué? Tratan de primero De que cuál es su función Dividir al pueblo Denigrarlo Denigrar a las personas Aniquilarlas moralmente Dividir Separar A las personas Tenerlas separaditas Ahí Para comerse No chicos Ya todo el mundo Los conoce Ya Ya no tiene efecto Cambien Cambien Ya eso no tiene efecto Esa bola no tiene efecto Ya se meten Todo el mundo lo sabe Y lo más vil que hay Siempre lo he dicho Y lo decía Martín La vileza mayor que hay Es denigrar un pueblo Y dividirlo Esa es la mayor vileza Y desde que nacemos Es Todos ahí Que si gusanos Que si contrarrevolucionarios Es invento La revolución es un invento Eso es un invento Que revolución De que te hablan Y la contrarrevolución Es otra cosa Que han inventado más Para justificar Todo lo que hacen Y nosotros no tenemos Los familiares De los presos No tenemos nada que ver Con la seguridad del Estado Y hasta bueno Que se la contrarrevolucionan El invento ese Los familiares están Llorando el dolor Por la injusticia Por todas las penas De todo lo que han hecho Amañados El juicio amañado Todas las penas De todo mentira Alrededor del 11 de julio Todo es mentira Todo ha sido represión Y mentira Y tortura Y desaparición Y todo Y todavía lo siguen Echantajeando La seguridad del Estado Citaciones Citaciones para qué chicos Esa es la seguridad del Estado No tiene que ver nada Yo no tengo nada que ver nada Con la seguridad del Estado La seguridad del Estado Que va a perseguir Lo que todo el mundo sabe Lo que todo el mundo sabe Va a perseguir Toda esa gente Todo ya se sabe Todo lo que tienen Por todos lados Y lo que se llevan Y en lo que están Ya todo el mundo lo sabe Entonces para qué Miren a un ciudadano Que está tranquilo En su casa Haciendo expo operatorio Para qué situaciones Para irte fabricando Un caso De eso Que desobediencia Ni esta cosa Que dice aquí Denegación de auxilio Denegación de auxilio No ha habido En mi vida Que yo recuerde Un enfermo Una persona Que haya padecido De algo De los más bien No es que haya padecido Que hay nada Que haya venido Que yo le haya denegado Mis conocimientos Mi ayuda Mi voluntad Mi cariño Mi todo Mis habilidades Todo Siempre me he pasado la vida Auxiliando seres humanos Y hubiera querido Llegar más para allá Hubiera querido Ser pediatra Y auxiliar a los niños Hubiera sido Era mi sueño Pero no Aquí La tiranía esta Que el médico No puede salir Que carta de liberación Como si fuera un esclavo Aún más la libertad Que cualquier cosa Y primero Primero que todo Está la humanidad Está la libertad Primero que todo Es el ambiente natural Del ser humano Entonces ahora aquí Los pobres médicos Que regulados Regulados Esclavos Regulados Esclavos Le cogen el 90% De su salario Esclavos Y a los pobres médicos Que vayamos Sancionados por la ley Cuando no tienen nada En los hospitales A mis colegas Mis respetos Mis respetos Me quito el sombrero Trabajando sin nada Sin tener medicamentos Sin tener nada Me quito el sombrero Y a la cirujana Que me operó Se lo dije Usted es una persona Que me hace sentir orgullosa Me hace sentir orgullosa Y sentirme médico Porque todavía quedan Trabajando ahí Con el corazón Ahí sirviendo al ser humano Y esas cosas Cuando veo esas cosas Me hace sentir Orgulloso De sentirme médico ¿Me entiendes? Orgulloso Y orgulloso De auxiliar De auxiliar siempre Al ser humano Esto que usted pone aquí Eso es basofis Eso es mentira Eso es letra muerta Eso es Eso es pretexto Para encarcelar a las personas Pretexto Hay que ver que el código penal Ese que es un código carcelario Falta respeto Falta respeto a la autoridad Falta respeto al ciudadano Falta respeto al pueblo Eso es lo que están haciendo En vez de cuidarle al pueblo Lo que están es faltando El respeto al pueblo Están faltando el respeto A su uniforme Están respetando El respeto A la fuerza De que ustedes pertenecen ¿Cómo le van a seguir El jueguito A esta gente Que están por encima de la ley Que andan en estilo Las bandas Y los gantres En el gobierno de Prío Y en el gobierno de Grau Igualito 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 Cuando tú hablas De los tigres De Manferrer Y de todo Todas esas bandas Mafiosas Están igualitos Igualitos Entonces Ahora me vienen a hacer La situación Estoy haciendo Mi postoperatorio Estoy haciendo este postoperatorio Estaba complicado para mí Estoy muy inflamado Y por eso He estado aquí en mi casa Curándome Haciendo operatorio Las veces que he bajado Me he complicado Porque no puedo estar caminando No puedo estar Y he tenido que hacerme yo solo Yo solo porque tienen amenazado Aquí a todo el mundo Hasta el que limpia la escalera Lo tienen amenazado El tal alias Ariel ese En cualquier momento Se los muestro El alias Ariel Aquí a todo el mundo Hay que limpiar la escalera Al de enfrente Al del lado A mi vecina de enfrente A mi vecina de arriba A todo el mundo Que tiene que vigilarme ¿Qué cosa es eso chicos? Hagan su trabajo Vigilenme todo lo que te quieran Si yo veo la luz del día Si yo veo la luz del sol Yo no compiro Ni hago nada oculto Ni nada Lo mío es mostrar Mostrar las verdades Estar al lado Del dolor de los familiares Estar al lado De los presos políticos Por la injusticia Que hay Yo no Lo mío es el sermón Del monte en mi corazón Yo no enfrento nada Yo no enfrenté jamás No pongas el agravio Lo que no coopero Con la injusticia Con la injusticia No se puede cooperar Jamás Yo no enfrento Ni nada de enfrentamiento Ni se los he dicho Vi bien veces Lo mío es el sermón del monte El sermón del monte Pero el que coopera Con la injusticia El que cierra los ojos Y mira para el lado Coopera con la injusticia Ayudo a hacerle injusticia Y eso no va conmigo Soy martiano Llevo a Jesús Y a Martí en mi corazón ¿Cómo voy a cerrar los ojos Ante todo esto Que están haciendo? ¿Cómo puedo cerrar los ojos? No es que me lo hagan a mí Esto me lo hagan a mí personal Se lo hacen a todos los familiares De los presos Hay llamaditas por teléfono Amenazados De chantajeados De las cuentas Todo amenazadita Y por teléfono Las moticos Para aquí y para allá ¿Qué cosa es eso, chicos? Ellos están con el dolor De su familia Entonces nos amenazan De todos tipos Están con el dolor De sus hijos De sus esposos De sus esposas Entonces seguridad del Estado Seguridad del Estado Ocúpense de lo que tienen que ocuparse Ocúpense Nosotros no tenemos Nada que ver con eso Ni yo Ni los familiares Los presos Tienen que ver nada Con la seguridad del Estado No inventen más Que ese contrarrevolución No inventen más La revolución No inventen La contrarrevolución Es otro invento Hablen de otra cosa Todo es bloqueo Bloqueo La contrarrevolución Ocúpense de otra cosa No justifiquen más Su gasolina Ni sus motos Ni sus casas de embaraderos Ni los beneficios que tienen No justifiquen más No existe No existe No inventen más Aquí lo que tienen que ocuparse Lo que tienen que ocuparse De las cosas del país Cosas del país De los que ustedes saben De los que ustedes saben Y ahora salió ahora Salió Todos lo sabemos todos No hace falta que se diga Y no tienen nada que preguntarme Ni tengo nada que decir Nada absolutamente Lo que quieran Preguntarme ¿Cómo estás? Bien ahí La puesta de mi casa No tengo absolutamente Más nada que decir De nada De nada De nada Y lo que tengan que preguntarme a mí Pregúnteselo al pueblo Yo soy uno más Yo soy uno más del pueblo Lo mismo que sabe el pueblo Lo mismo que dice el pueblo Lo digo yo Ya Que no Que no estamos Ya Que estamos disgustados Los que nos gobiernan No nos gustan No No merecen gobernar Nuestra isla No merecen gobernar nuestro país No merecen gobernar este pueblo No nos merecen Ah estamos Ah sí Disgusto Disgusto general Disgusto general No que si los opositores Ya lo inventen más que opositores Opositores de estos pueblos Opositores son 10 millones de personas Que ya No los resisten Ahora si se cansaron De tanta mentira De tanta demagogia Se cansaron De tanto invento Ya se cansaron Cansaron de tanta miseria Ya se cansaron Pero no No tiene que nada que preguntarme Yo opino lo mismo que opina el pueblo Ustedes lo saben Ya no tienen nada que preguntarme Esta situación es por gusto Esta es para fabricar cosas Para fabricar cárcel Para fabricar Tener calabozo Para fabricar asedio Para fabricar amenaza Se los dije Ya una vez No hay miedo No hay miedo Hagan lo que me hagan Hagan lo que me hagan Fíjense lo que le estoy diciendo Hagan lo que me hagan No hay miedo Cuando tú tienes la verdad Y a Jesús Amarte en tu corazón No hay miedo Pueden hacerme lo que quieran De todo tipo Ya aquí me han aplicado A todo el paquete A todo el paquete Y todavía siguen Todo el paquete Represivo Sigan No hay miedo Se lo he dicho Una y otra vez No hay miedo Cuando se los vuelva a repetir Cuando tienes la verdad Amartilla a Jesús En tu corazón No hay miedo Soy un hombre de fe No hay miedo Hagan lo que hagan Háganme lo que me hagan No hay miedo Citaciones Cárcel Calabozos Me pueden matar Podrían hacer conmigo Lo que quieran Ya se lo digo Una y otra vez Pero lo que no se pueden matar Son las ideas Lo que no se pueden matar Son las causas ¿Qué van a hacer? Ya han matado Ya han matado para allá Pues ya Personas De las cárceles Presos comunes Presos políticos Ya están en la fase de matar Pero si No importa No importa cuántos maten No importa cuántos asesinen No importa La verdad No la pueden ocultar Ni barrer debajo la alfombra La verdad flota sobre todo Lo que importa No son los hombres Son las causas Son las verdades Es la justicia Lo que vale Lo que vale Lo que perdure Lo que flota sobre todo Es decir Lo dice la historia Lo que pasa es que no se detienen A eso Tienen a ver la historia La historia tan linda De nuestro país Tan heroica De nuestro país Tan linda Se detienen a ver A los héroes A los próceres No los cogen Me utilizan frasecita Para matarlos Y fusilarlos ideológicamente Ya lo sabemos Todos No tienen que venir Con una citación Lo que quieren preguntar Pregúntan Vengan Y lo único que tengo que contestar Es cómo se siente Como le dije Cuando vine al jefe sector Me siento más o menos No, qué citación Ya lo han hecho Me llevan Me meten en el calabozo No sé La intención de la seguir Como un depósito No te ponen ni en la carpeta No te anotan Ni en la carpeta de policía Van a preguntar por ti Tú estás en un limbo jurídico Entonces van ahí a la ONU Van ahí a la ONU Van a Ginebra A todos lados Aquí Aquí Se respeta El debido proceso Mentira 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 Aquí no se respeta Ningún debido proceso Ni se respeta la ley Ni hay derechos humanos Ni hay humanos Con derechos Todo es mentira Así que no vayan más a la ONU Y todos esos que votaron prestados Para que estén En la comisión De los derechos humanos Son prestados Son delegaciones De gobiernos prestados Y el que diga aquí Y actualmente Actualmente Lo hablamos todos los días El que defiende a este gobierno El que defiende a este gobierno Es un descarado El que gobierna Porque ya se sabe Ya se sabe todo El que defiende a este gobierno Es un descarado Y el que en la ONU En cualquier lugar Vote para que Cuba Esté en una comisión De los derechos humanos Son unos descarados Son unos mentirosos Son unos prestados Eso es lo único Que tengo que decir Entonces aquí ya se sabe todo No es que lo sepamos aquí Es que lo sabe el mundo El mundo lo sabe Entonces para aquí Para que esto Que me van a preguntar Si ya lo sabemos todo El mundo lo sabe El pueblo lo sabe Que me tienen que preguntar De que de medicina Vengan y pregunten Aquí en la puerta De que de auxilio De auxiliar a un ser humano Vengan y pregúntame Esto mismo que pone aquí Yo jamás me he denegado A auxilio Les voy a decir Como se auxilia un ser humano Como se auxilia A una persona que está En un operatorio Dejándolo tranquilo No estresándolo Dejándolo que descanse tranquilo Que se cure Que se reponga ¿Entiendes? Eso es lo que se hace Eso si es denegación de auxilio Lo que ustedes están haciendo Si es denegación de auxilio Hacen las personas Enfermas Ahí Lisandra Ongo Estuvo cinco días Tirada en un suelo Con dolor Y no la sacaban No que si la fiscalía No que si el 21 La seguridad Estaba con dolor Tirada en un suelo Frío ahí Una mujer con cinco hijos Que no hizo nada Lo único que hizo Fue libertad Y después la llevaron Y no había ni siquiera Tratamiento completo Le pusieron una progesterona Gracias a Dios De lo que gracias a Dios Le pusieron las tres Te das cuenta Entonces invento Los presos Los presos están desnutriéndolo Eso lo hablo todos los días Los están matando poco a poco Dicen al familiar Cállate Que lo vas a perjudicar Lo puedes perjudicar Ya están perjudicados Porque aunque le llevan Un saco inmenso A partir del día 15 Ese preso está comiendo mal Está comiendo carbohidratos Casi todo No hay proteína De alto nivel biológico No hay vitamina No hay nada Están matando Nuestros presos políticos De hambre De desnutrición Es otra forma De matarlos Médicamente Los están matando Porque por mucho Que tú le lleves Ya el día 12 El 13 A partir de ahí para allá Que están tomando Agua con azúcar Galletica Pan Maní Cosa Bobería No hay proteína De alto valor biológico Ahí No hay vitaminas No hay nada Los están matando De hambre Y se lo digo muchas veces A los familiares Sigan Sigan callados Van a tener que ir a reconocer A su familiar Los van a tener que reconocer En la morgue Porque los están matando Y todos los familiares Todos los familiares De nuestros presos Son mis hermanos Y todos los presos políticos Son mis hermanos Pero se los digo a veces Se los digo a veces Los están matando De hambre Los están matando De una forma lenta Que no les dan Ninguno Ninguna extrapenal Ninguna libertad condicional Los hacen cumplir Hasta el último minuto Hasta el último día Porque los están matando Poco a poco Los están matando Poco a poco Y a los familiares Que los comprendemos Porque sabemos El asedio Y la amenaza Contante Ahí el telefonito Y la motico Ahí Cállate la boca Que le vamos a ser Nosotros le vamos a dar de paso Nosotros le vamos a padeón Nosotros le vamos a maer Los presos Adentro Adentro las golpizas Le echan polipresos Que los golpeen Le llevan los alimentos Todo Que lo podemos matar Todo Ya sabemos todo Ya sabemos todo Ya lo sabemos todo Entonces no sigan más Con estos inventos No sigan más Con estos inventos Ya lo sabemos todo Muchas gracias Y hice esta pequeña directa Porque se grabó el audio En la otra Pero estoy operado Estoy un ciudadano Aquí adentro Dejen el acoso ya A los ciudadanos Dejen el acoso A los ciudadanos La amenaza No tengo nada que hablar No tengo nada que hablar Estoy recuperando Ya no tengo nada que hablar Ya no hay más nada que hablar Aquí lo sabemos todo Ya no hay más nada que hablar Ya no hay más nada que hablar Ya no hay más nada que hablar Ya no hay más nada que hablar